Un importante trabajo informativo continúa realizando el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda Previene en Osorno para informar sobre las modificaciones a la Ley de Alcohol, normativa que entró en vigencia en agosto del año 2021. Así lo señaló Jaime Pérez, coordinador Senda Previene en la Comuna de Osorno, quien indicó que este trabajo se ha profundizado con los locatarios de lugares despéndidos de bebidas alcohólicas, además de operativos junto a la ambulancia del servicio para fiscalizar a los conductores. Entonces, frente a ello, el llamado a la responsabilidad constante de las personas que si van a consumir alcohol, que lo posible no manejen o no manejen en realidad, ya sabemos que hay estadísticas que no son positivas, que siempre que al menos se ha hecho algún control acá en la Comuna de Osorno, siempre alguien marca y frente a ello seguir haciendo el llamado sobre todo a la responsabilidad en cuanto a conductores y adultos responsables también que son en este caso los que consumen alcohol muchas veces. Pérez agregó que en torno a la nueva normativa de alcoholes, a pesar de haber pasado más de un año, aún existen sectores que no están al tanto de lo que señala la nueva normativa. Yo siento que hay sectores en realidad en la Comuna que hay más conocimiento, lo que tiene que ver con el barrio más bohemio, lo que son los supermercados también. Siento que todavía falta reforzar un poco más en los minimarkets, en los barrios, aún cuando lo hemos hecho, aún siempre la gente está con falta de conocimiento frente a este tema, por lo tanto seguimos reforzando en cualquier época del año también al respecto. Finalmente, el coordinador Senda previene en la Comuna de Osorno, indicó que este es un tema importante que genera preocupación, por lo cual el trabajo preventivo continuará en estas materias. Sentimos también que nosotros hay que seguir haciendo el llamado para que la gente conozca cuáles son las medidas que se tienen al respecto, el facilitar el carnet cuando alguien se lo solicita, la prohibición a la venta de menores de 18 años, la publicidad también en el ambiente que se va a ir restringiendo con el tiempo, pero todavía falta, hay un periodo de plazo, que son tres años donde eso se tiene que ir postragando, y todavía estamos dentro de ese periodo. Por lo tanto, vamos a seguir continuando con las sensibilizaciones al respecto y esperamos que de aquí a un tiempo más ya podamos tener una población con un conocimiento mayor sobre la ley. De esta manera, Senda continúa con su trabajo preventivo en materia de drogas y alcohol en la Comuna de Osorno en colaboración con diversos actores.